¡Eh! 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 ¡Eso! Yo grité, ahí viene mi suegra ¡Ah, casado! Yo grité, ahí la culebra La gente saluda, sopia, sollo nomás ¡Ole, Tom! Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huyen, Bucé! ¡Huyen, Bucé! Me fui a pasar las tardes Rumpo con mi negrita Nos fuimos caminando Rumpo con la lomita Y con comodidad Nos tiramos al barco A ver esas manos Así La hierba se volvía Se volvía Se volvía Loving for someone who's loving me Walk out of love Walk out the door Just turn around and howl Cause you're not welcome anymore Once you're the one who tried to hurt you You think I could run more Then metin the woman who's loving me On the show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!